Llorando Y me iniciarán Las palabras de mi amor Darán las por ti No hay por qué hablar Ni qué dar será Ni qué llorar Ni qué fingirá No puedo seguir Hasta el final A mi manera Je te Je te Cómo no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!